El partido sufrido, imaginamos que iba a ser así, yo creo que se notó demasiado el desgaste, lo sufrieron con amor propio, lo del segundo tiempo del equipo tuvo que ver más con una entrega total, desde el coraje, desde el esfuerzo, ante un equipo que tenía otra velocidad, tenía otra dinámica, yo creo que a nosotros nos jugó en contra del viaje, que bueno, ya estaba predestinado, de cualquier manera conforme y agradecido a los jugadores de la manera que se esfuerce, yo creo que también la gente tiene que valorar el esfuerzo que han hecho los jugadores, han sacado un resultado de adelante realmente muy complicado, revertir después de ir perdiendo contra un equipo muy rápido, que acelera en todas las líneas, yo creo que es muy meritorio lo que hicieron los jugadores, sobre todo desde el esfuerzo que han hecho en cuanto a lo que tenía que ver con el trajinar de lo que viene jugando. Sí, además yo creo que el campo de juego que le tocó el día sábado, eso también influyó muchísimo, porque bueno, el esportivo no está acostumbrado a jugar en césped sintético, yo tuve la posibilidad de pisar el césped ese, realmente es muy duro, y yo creo que eso también ayudó con las casi 40 horas de viaje, realmente un viaje muy, muy largo. Ah, bueno, para el que está en esto, para el que juega, para el que sabe lo difícil que de viajar tantas horas, hacer un desgaste como el que nos tocó hacer a nosotros, y justo coincide que jugamos contra un equipo que nos jugó el fin de semana, entonces por ahí no se puede evaluar o medir realmente la condición desde ese lugar. Ellos tuvieron el descanso de 8 o 9 días, y nosotros a los 3 días tuvimos que jugar después de viajar 1.200 kilómetros por ahí, 1.200 kilómetros para volver, por eso, te reitero, es muy meritorio desde el esfuerzo, de la voluntad, del coraje que le pusieron, y bueno, sacaron un resultado difícil, que en un momento estaba más para los contragolpes de ellos, para que exploten el adelantamiento nuestro, no lo supieron hacer, erraron los que tuvieron, nosotros pudimos acertar en un remate de Fisores, y tuvimos en el final también la posibilidad de ganar, como las tuvieron ellos, así que conforme por la entrega que han tenido. Sí, además ya para el cierre de la nota, Ricardo, cuántas complicaciones que has tenido a lo largo de todo el torneo, para el armado del equipo, cuando no es expulsado tenés lesiones, siempre algún jugador, y bueno, y eso también va influyendo en no poder encontrar una línea de equipo, o mantener una base que sea la indicada, ¿no? Y bueno, esas cosas pasan, a veces te toca a favor, en la cual no tenés ni expulsado, ni lesionado, entonces podés mantener el grupo, el equipo, bueno, desgraciadamente hemos tenido estos 3 o 4 meses con bastantes complicaciones. Así todo, yo creo que el esfuerzo que han hecho los jugadores es muy meritorio, es muy valorable, de mi parte muy agradecido y muy conforme por lo que entregan en cada encuentro, así que por ese lado estoy tranquilo y la gente deportiva tiene que estar tranquila del plantel que tiene.